El nombre del capítulo 31, versos 12 y 13, ¿lo tienen? Leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y quiero retroceder un poquito, al 11, 3 o del 11. Y dice así. Cuando viniera todo Israel a presentarse delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que él escogiera, le diera esta ley delante de todo Israel, a oídos de ellos. Entonces, hará congregar al pueblo, oiga hermanos, varones y mujeres, y niños, y tus extranjeros, que estuvieran en sus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová, nuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos, que no nos vieron, oigan y aprendan a temer a Jehová, nuestro Dios, todos los días que viviera sobre la tierra, a donde va pasando, a donde va pasando el portán, para tomar posesión de ellos. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, ya hemos orado, ¿verdad? Le hemos dicho al Señor que paren el carbón encendido por los labios, para que podamos exponer la palabra del Dios de los cielos. Yo quiero que todos pongamos atención, ¿verdad? Que no solamente los niños, sino los adultos, porque esto es para todos los que estamos en esta hermosa noche. Gloria a Dios. El pensamiento o tema, como usted lo quiera, ¿verdad? Es que colocar ahí, es aprendiendo el temor a Dios en la escuela dominical. Aprendiendo el temor a Dios. Dios, en nuestra palabra, aprendiendo a respetar a Dios en la escuela dominical. Porque cuando hablamos de temor, hay dos, ¿verdad? Hay dos palabras o pensamientos diferentes. Temor, muchos lo explican como miedo, y claro, hasta en cierto sentido sí. Pero realmente la palabra temor no es miedo, la palabra temor es respeto. Cuando se dice que usted respeta a Dios, usted tiene temor para Dios, no miedo, sino temor. Y por eso el tema es, ¿verdad? Es que aprendamos el temor de Dios en la escuela dominical. Amén. En la escuela dominical tiene un papel muy importante dentro de una congregación evangélica. La escuela dominical es bien principal y es muy necesario que nosotros como ministros, como pastores, todos pastores, tienen que preocuparse por esa directiva para que promueva la educación para nuestros hijos y no solamente para ellos, sino para los de afuera. Ese es el trabajo de la educación cristiana. Una iglesia sin la escuela dominical todavía le falta para que se llame, ¿verdad? Este iglesia. Eso sería, más bien, como un cuerpo sin un brazo. Un cuerpo sin un brazo no es un cuerpo completo, le falta. Pues así sería una congregación sin escuela dominical, como un cuerpo que no está completo. Todavía le faltaría para llamarse iglesia o congregación. Es por esa razón, hermano, que mi anhelo es que siempre exista esta directiva y también es el movimiento llamado Escuela Dominical. Y durante el proceso o los minutos que he de hablar, estaré mencionando que algunos, como dije ya, están equivocados, creen que eso ya es solamente para los niños. En algunas congregaciones han quitado la Escuela Dominical para adultos y que han motivado únicamente para los niños. Están muy equivocados. Muy, muy equivocados. Porque la Escuela Dominical tiene que ser para adultos. Y los adultos lo transmiten a los niños. Y cuando se transmite a los niños es cuando entran en función de ese movimiento de que para esos niños, ¿verdad? es que a ese lugar para que aprendan de la palabra del Señor. Esa es, hermano, la importancia de la Escuela Dominical. Por eso, la Escuela Dominical, ¿verdad? Es que satisfacen una de las más grandes necesidades que tiene nuestro mundo. Porque no solamente a nivel local, o sea, nuestra congregación o la congregación del Pastor Elín, no es solo este justito, sino nuestra, nuestro mundo, el mundo completo, necesita de ello. Porque es, hermano, donde lograríamos realmente tener, ¿verdad?, que jovencitos dedicados, ¿verdad?, al trabajo o al servicio del Señor y bien formados, donde no existieran problemas. ¿saben por qué existen las situaciones terribles dentro de los países como son las malas, como son los grupos delincuentes, como son aquellos grupos que, adolescentes de 13, 14 años, de 12, es posible hasta menos, ya se encuentren en un grupo delincuente porque no han tenido la educación que necesitan. Algunos dirán, pero han tenido la educación secular. Claro que sí, si usted ve, hermano, la juventud que llega a educarse a una escuela y luego a una universidad que educa secularmente, pero que es dentro de esa educación, algunas veces lo que le meten es mucha, mucha basura. Porque jóvenes estudiosos, jóvenes con títulos, se encuentran enrascados en grupos, ¿verdad?, que están queriendo levantar, oiga, este pleito, ¿qué es? Porque se ve que no tienen la misma igualdad, porque no hay una unidad, porque no hay realmente, de repente, ese apoyo, se dice muchas veces de los gobiernos, ¿saben por qué están en las situaciones? Porque la iglesia muchas veces, gloria a Dios, ha descuidado la educación verdadera, y la educación verdadera es la educación espiritual que se da dentro de las congregaciones. Cuando un niño se educa desde pequeño, se comienza en el hogar, no es tampoco en la iglesia que comienza, se comienza en el hogar, pero luego en la iglesia, cuando la congregación tiene este ramo de educación espiritual, como lo es el Estado Dominicano, vamos a ver jóvenes que no van a andar metidos, oigan en pleno, vengan, sino que al contrario, traerán buena salud, no solamente para nuestro hogar, no solamente para nuestras iglesias, sino para un mundo que está corrompido. ¡Amén! Y si no, vean los hermanos, vean los jóvenes que han sido educados en una iglesia, que se han mantenido en una iglesia y han estado en la escuela dominical. ¿Saben lo que estaba leyendo de un escritor? Es decir, es un libro de una congregación numerosa, numeros, estaban pero grandes, en miembros. ¿Saben lo que decían los líderes? Decían los líderes que más del 90% de los nuevos, de los nuevos convertidos, de los nuevos miembros, eran frutos de la escuela dominical. Porque cuando se educa la juventud en la palabra, oiga, hermanos, difícilmente se van a corromper. Se pueden escapar un momento, pero por ello es que la Biblia dice esto, mire, que está aquí. Instruye al niño en su camino, para que cuando fuere viejo, ¿verdad? Fuere grande, no se parte, ¿de qué? De la enseñanza nada, a través de la palabra del Señor, sirviendo como puente, o como instrumento, la escuela dominical. La escuela dominical es realmente, es una rama muy importante dentro de las congregaciones. Y esa congregación, que este escritor dice, que era numerosa, pero decía que el 90%, imagínese usted, hermanos, qué bonito es ver a niños educados, lo que ha ido a hacer un grupo, ¿verdad? Por personas que pasaron también por la escuela dominical, viéndonos dirigir un culto. Teniendo un especial, hermanos. Pasando sin, oiganme, sin ese miedo, que a muchos adultos, los hay cuando pasan a este lugar, y diciendo que Dios les bendiga, hermanos, quien vive, oiganme, y se atreve luego a decir, y la iglesia está en victoria, pero se atreve a decir, y el diablo, y el diablo está derrotado. ¿Sabe por qué? Porque están ya destruidos, el abogado del Señor. Y me creen. Nuestra sociedad tendrá jóvenes, oiganme, educados, y jóvenes que no traen gran problema al gobierno, jóvenes que no traen gran problema a la sociedad, que al contrario traen gran bien. ¿Por qué? Porque fueron educados en una escuela dominical. ¡Aleluya! Cuando se dice el producto de la escuela dominical, yo me relevo a mi tiempo, gloria a Dios, a hacer por la escuela dominical. Cuando estaba pequeño, fue mi, oiganme, era mi emoción estar en la escuela dominical. Cuando los maestros se preparaban y hacían preguntas al final de la clase y los trimestres que celebraban hacían concurso que no sabían, y se ha aprendido. Oiganme, los alumnos nos preocupábamos por hoy aprender más de la palabra del Señor. Y ¿saben qué? Gloria a Dios cuando pasamos por allí, Dios tiene algo bueno dentro de su obra. A algunos nos ha llamado al Ministerio Pastoral, a otros nos ha llamado al Cuerpo Oficial, a otros a ser Presidente de Jóvenes, 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 a otros a ser Presidente de Jóvenes. Lo que resulta es que se ha cambiado el método. El método se ha cambiado. Las congregaciones han cambiado el método. Que es que como un culto, gracias a mi hermano, como un culto, Gloria a Dios, donde se canta bastante y donde se mueve el cuerpo, oiganme, es suficiente ¿para qué? Para decir que están en la unción. Y muchas veces están en la unción, pero en la unción de la carne. Porque han cambiado el método. Muchos creen que el tener un buen este Ministerio de Alabanza es el método para el abrigamiento. y que es muy importante tener el Ministerio y alabanza dentro de las congregaciones. Gloria a Dios, por todo el fuerte, a partir de hoy, tiene dos ministerios que alaban al Señor con todo el corazón. Pero eso no es la base. Ese es el método. El método es la instrucción en la palabra del Señor. Porque es la palabra del Señor la que nos indica, la que nos dirige dónde y cómo podemos encontrar el avivamiento. Y el avivamiento se va a recibir cuando desde pequeños están siendo alimentados a la palabra del Señor. No es cierto, hijo, por el hermano, así de cuando quise llegar a este niño. hasta el día de hoy parece que es un adulto hermano en la casa del Señor. Es bien diferente a muchos niños. Está con una tensión, pero oiga mi tensión, porque Dios, que yo me admiro, digo, y nosotros los adultos la tenemos y no sabes por qué, porque él ha llegado y se ha sentado ahí en una silla y ha empezado a oír que es lo que pasa cuando nosotros le servimos al Señor. ¿Qué es lo que se siente? Hubo una actividad que en la iglesia y yo digo, no, yo quiero ir bien presentable cuando yo pide a este niño que me diga, no, yo me quedé sorprendido. Gloria a Dios. Yo dije, aquí viene un futuro para todos los evangelistas, pero aleluya, gloria a Dios. Yo hay que oír de él, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Estuvo bien incluido en la palabra de ese hermano. y yo lo que he hecho el método que le debemos usar para tener la iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Algunas iglesias quieren ver el animamiento teniendo un buen pastor con mucha elocuencia, con elocuencia, perdón, oigan, oigan, no como un pastor de verdad que antes se me traba la lengua para decir las palabras. no hay que decirles que esto no se trata de elocuencia, de lo central de los caras 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 para que usted pueda sentir gloria con Dios. Y no estoy de acuerdo que el pastor tiene que prepararse porque el director no se sabe de qué va a dar. Pero prepararse, hermano, en la forma correcta. estoy de acuerdo que el pastor vaya al instituto, claro que sí, porque estoy de acuerdo que vayan los miembros, como que el pastor no, tiene que ir, pero no es el instituto que va a hacer el método para que la iglesia sea una iglesia que fue con nosotros. Aleluya, es la educación que se ha tenido a través de la palabra del Señor para que la palabra del Señor me dice lo que Dios es que si no busco su presencia yo pere, aleluya, como un, aleluya, metal que resuena como un símbolo que respille. Lo que es lindo es cuando se busca la presencia del Señor en la vida y uno mismo se goza solo buscando la presencia del Señor y luego presentarse ante un pueblo y luego presentarse ante un grupo y empezar a hablar de la palabra del Señor y empezar a sentir juntos la gloria del Señor. ¿Sabe por qué? porque el método perfecto de la ley aleluya para la presencia y la palabra del Señor es el cielo. A mí me encanta oír los hombres que con elocuencia es imantable pero muchas veces de tanta elocuencia ellos que desecho. ¿Cuánto? porque aquí aleluya no buscamos en los cultos de grupo no buscamos al que ya fue el instituto o al que no hay el instituto para que predique buscamos al que Dios indica que tiene que predicar. aquí oímos de todo aquí oímos de cada instituto como el que no va al instituto gloria a Dios porque el hombre y la mujer que buscan de Dios aunque no haya ido al instituto cuando pasen a este lugar la gloria de Dios la gloria de Dios se mueve la gloria que nos hace lo que tiene que hacer por ser porque no tiene un individuo será ahora hay pastores que dicen yo soy yo así que no me vengan con esos preguesitos de que hablan el lengua o que dan porque eso fue para el tiempo pasado que el Señor representa el diablo aleluya el amor del lengua todavía sigue siendo para la iglesia del siglo XXI y la iglesia de la iglesia sigue siendo para la iglesia de hoy del siglo XXI ella es la que va a caer oigan hombres y mujeres bien adiestrados para presentar este evangelio de poder este evangelio que cambia que transforma la vida ya ha cambiado el método quiero entender las iglesias hoy un pastor ilustre ¿saben lo que pasa en Centroamérica? hoy no quieren recibir a pastores que no han desquillado porque no quieren siquiera tiene que ir tiene que prepararse bien y claro que si lo están haciendo en la carne el pastor tiene que ir porque dentro de esas congregaciones hay miembros que saben más que el pastor bueno aquí esto me puede tener lo que saben más que el pastor de la sencilla de hoy bendito sea señores los miembros no se le eleva no se le sube el rumbo a la mente ellos siguen predicando ese pancillo de poder porque el día que se le sube el cuerpo ya lo siente no se le puede todo que se le sube aleluya aleluya al obrado abajeros bendito al Señor 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 lo hicieron hoy los niños, no oía usted, entonces usted no sentía la gloria de Dios porque ellos estaban cantando oíganme la voz de los niños cuando se oía que estaban cantando, era lindo, pero dejaron de cantar y la gloria de Dios se seguía moviendo porque usted es real, aleluya, él no es un grito, él no es un cuento, oíganme, él es real, aleluya, el hijo que enviaba, el congelador, el Espíritu Santo para que estuvieran en el resto, para que se mueven, pero el reto va a cambiar la vuelta hay que ir, miren hermano usted, hay que ir a la escuela de danza para que le enseñen a danzar aleluya y cuando menos acordamos están danzando, lo tremendo es que cuando termina la música están bien para mí porque han cambiado el método que es que está el poder, que es que está la educación no hermano, este método sigue siendo el mismo aleluya a vosotros le dijo el método que tenía que seguir mira a vosotros realmente te pido que te fuertes, le dijo yo va de los ejércitos te fuertes y seras valientes y la otra recomendación que te doy le dijo es que nunca se aparte de ti de dicha ni de noche es la palabra gloria a Dios ella es la que te va a hacer pasar momentos divinos en mi presencia gloria ella es la que te va a enseñar como vencer al enemigo gloria ella es la que te va a enseñar como realmente estar en armamiento, gloria a Dios miren hermano, saben lo que ha pasado en estos tiempos que los cristianos nos hemos vuelto a la carne perezosos y hemos vuelto hasta nuestros hijos perezosos porque si nosotros gloria a Dios no leemos y no estudiamos como queremos que nuestros hijos estudien la palabra de Dios jamás aleluya es ahí el método empieza en casa cuando venga el hermano así de leyendo la palabra de Dios entonces sus dos sus dos muchachos gloria a Dios dicen ah tenemos nosotros que seguir el camino y sabes que cuando hacemos eso los padres estamos dejando un dejado aleluya estamos dejando gloria a Dios algo especial porque el día de mañana van a hacer a los días esos hombres y mujeres que van a decir necesitamos volver a la cena antigua gloria a Dios pero si cambiamos el método que se da amén 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 la escuela dominical por eso es que yo animo siempre vengan miren la directiva está diciendo vengan como se queren iglesia es muy fuerte oigan oigan tiene el método dominical no vienen todos tienen pocos y lo digo porque es la verdad pero no es muy fuerte la mayoría de congregaciones es así pero yo quiero que oigan una verdad que tengo esta noche que el hecho que que oigan los cultos evangelísticos con usted toda la congregación que la campaña se llene oiganme que en las noches de alabanza ni oiganme este lugar sea pequeño para ellos porque se acolpan para oír cantar aleluya los ministerios de alabanza aunque se llene el estadio más grande del mundo oiganme eso no tiene nada que ver no le quita la fuerza ni tampoco el propósito que educación cristiana o escuela dominical tiene no le quita nada del valor del valor que ella tiene porque ella sigue siendo el fundamento aleluya de esos discípulos que se va a edificarlo en esa tierra como es la iglesia del Señor que no ni siquiera de la minoría que ven porque la minoría que ya no esto no es por el fuerte es el que a la minoría mundial para polvo de madre en algunas congregaciones porque estoy seguro ya no hay para adultos solamente los niños les preocupo a los niños dicen que es la iglesia del mañana esa es una mentira que les venía metido en la cabeza porque los niños no son iglesias de mañana los niños son iglesias de hoy que serán los hombres y que ellos no vienen predicadores de mañana eso sí pero la iglesia de hoy con los niños no ven que si la trompeta suena ellos no tienen ningún problema para ser levantados aleluya es un problema grande que están viviendo verdad las congregaciones a nivel mundial y aunque sea la minoría que lleven y que la mayoría de los cultos las actividades fuertes que hay porque como presiden es mejor ir a un culto de noche de alabanza porque a cantar y a cantar gloria a dios porque aquí hubo una noche de alabanza que algunos se fueron y dijeron bueno pero dame la noche de alabanza será de oración gloria a dios es que eso tiene que ser una noche de alabanza de adorar al rey de reyes de oír la palabra de dios aleluya sabe que dios la predicadora dijo no creí que era que iban a cruzar oiganme gloria a dios realmente hermano el método no está en cantar y cantar el método no está en cantar y cantar el método está en la instrucción de la palabra y cuando usted tiene la instrucción de la palabra aunque se cante poco o mucho usted se goce en la presencia de dios que lo quiera así que la escuela dominical sigue teniendo la misma fuerza aunque poco llegue a la clase dominical yo espero que después de oír este mensaje usted oiga me le ponga atención y diga yo he estado perdiendo mucho porque hay algunos que llegan tempranón a las iglesias oigan a las iglesias a las congregaciones no dije a todos los pueblos sino a las iglesias en el mundo entero llegan temprano imagíneme aquí en Estados Unidos imagíneme cuando usted ven y deben estar cerca imagíneme cuando el mandón le está a la vuelta de la esquina imagíneme cuando el AISA que está cerca de la esquina vamos a tomarlo del cafecito caliente en lo que pasa en la escuela dominical no sabe lo que se está perdiendo hermano gloria de Dios en el ministerio en el cuadrecimiento en la palabra de su hermano gloria de Dios por lo muy sencillo que sea el maestro o la maestra usted va a aprender algo en la escuela dominical gloria de Dios aleluya si hay algunos libros que dicen con mi hijo que vaya le voy a meditar ahí pues él que aprenda porque él necesita el mundo se da cuenta que usted es el que necesita de la siña ¡Gracias! ¡Gracias! ¡¡Háblame Señor Jesús! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Puerto eres Señor? ¡Gracias! 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 de mi corazón de Pedro, de los papos es que el pastor por la escuela dominical ¿sabes que hay algo que a mí me preocupa cuando estoy en una escuela dominical? yo digo, me he perdido esa enseñanza, porque ahí yo tengo hasta que me alcanzo conocimiento para seguir predicando la palabra del Dios el miembro que no llega a la escuela dominical no sabe todavía lo que se está perdiendo es cierto que el mensaje es la misma palabra del Señor pero el mensaje es diferente a la enseñanza doña Dios espero que desde hoy en delante se capacite que todos los miembros de Torefuerte estén a las dos de la tarde antes de las dos de la tarde porque a las dos de la tarde empieza la escuela dominical amén aleluya hoy verdad ya es domingo mañana es noche, mañana es mayo mañana es escuela los niños la escuela secular hoy hoy domingo para los Torefuerte a las dos de la tarde hay escuela dominical para los adultos y jóvenes y por las noches está para los niños gloria a Dios pero algunos dicen no me voy a echar un cafecito a hacer el guileo entonces para mí trasparo después yo voy cuando esté de fruto esto no es solo en Torefuerte esto es en todas las congregaciones lo digo con la autoridad que el Señor me ha dado hermano es que le estoy a dedicarme a sueños porque es la lucha que usted va a pelear porque después se pasa la escuela dominical no hombre se le vean sueños después que pasa el curso se le vean sueños y llegan a las 12 de la noche platicando aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios ¿sabe qué? la escuela dominical es una rama muy importante porque ella ella está cumpliendo con la misión que Jesús le dio a sus discípulos Mateo capítulo 28 la Biblia habla de la comisión que le da a los discípulos y sabe que la escuela dominical cumpliremos porque los tres requisitos que aparecen ahí el pelo dominical los está cumpliendo pero el más importante el más importante es el que dijo por último Jesús que vaya a la iglesia pero ¿saben qué le dijo? enseñándole que guarde esta palabra que usted ha hablado y es lo que la educación que tiene está haciendo enseñando esa palabra que Jesús un día dijo y con eso está aleluya cumpliendo la comisión que el maestro dejó de enseñar porque cuando se sientan a oír están oigan alimentando su conocimiento y su corazón se está llenando de esa palabra y cuando estos muchachitos crezcan oiganme serán verdaderos enseñadores y predicadores de la palabra del Dios de los cielos pero quiero terminar unos minutos antes de la una para que la verdad es que que era lo que se tiene que hacer después pues quiero decir gloria a Dios quiero ir terminando que la educación cristiana realmente o la escuela dominical gloria a Dios es oye a esa palabra que es una institución imperativa y cuando hablo de imperativa estoy diciendo de orden o que se ordena no lo vamos a hacer como como el presidente que acaba de surgir hoy verdad a puro triste no lo vamos a hacer así tiene que ser tanque el grupo de alumnos o de discípulos para oír esta palabra porque tenemos el otro problema hay cristianitos también electrónicos no yo no voy a la iglesia de todas maneras está llena las redes sociales de oiga los programas cristianos así que yo ahí me alimento en la casa se equivocó oiga no tiene la misma función lo que se está viendo por las redes sociales porque algunas veces lo que hacen es confundirlo y yo no estoy en contra que lo vean nosotros estamos saliendo por las redes redes sociales pero no estoy diciendo gloria a Dios que es suficiente yo estoy diciendo que no oígame se debe usted conformar solamente llenarse con lo que está valiendo en las redes sociales tiene que llegar a jugar gloria a Dios personalmente sentarse en una silla y aprender de la palabra del Señor ¿por qué? porque la educación cristiana es imperativa es una orden lamentablemente los adultos los hemos equivocado y hemos dicho bueno nosotros no necesitamos y aunque hayamos pasado hermano en nuestra niñez por la escuela dominicana eso no quiere decir que ya no necesitamos pasamos por la niñez y recuerden que la enseñanza de la niñez es diferente a la niñez de la adulta y quiero que vean la regla que es bien importante que es que la escuela dominicana que es para los niños que están bien y sin un cara la orden no es así ¿qué dice la palabra que hemos leído? dice que hay que desmarle a los niños dice que Dios le habló a Moisés y a veces Moisés Moisés le habla al pueblo y le dice tiene esta palabra reúne a los niños no le digo reúne a los niños reúne a los hombres y mujeres los terceros y a tus hijos a los niños los otros a aquellos de los terceros que están en tu ciudad que en estos tiempos los podemos comparar a aquellos que no conocen de la palabra del Señor pero primero es usted hermano adulto no es un niño es usted el que tiene que estar primero en la escuela dominical es el matrimonio primero el que tiene que estar en la escuela dominical y luego oigan de los niños después de ellos los invitados el que no conoce puede venir a llamarse también de la palabra del Señor para ser incluido y conocer a través de esa enseñanza a Jesucristo claro que después de los niños en la escuela oiganme una una bendición porque allí muchos niños nos han aceptado y a través de esos niños los padres han llegado ¿dónde está Jovanita? aquí está Jovanita ella llegó primero su mamá y su papá mis hijas en una vida oiganme no tenían tiempo para ellas peleaban pero esa niña vino a la escuela dominical de cultos peleaban con aritos y cadenas y lo voy a decir hoy porque ya la hermana y el hermano ya está dentro de la congregación pero esa niña esa niña volvió a ponerse por un tiempo porque porque los padres pues como no eran cristianos ella no quizás son mentiras pero ella no decidió ella decidió ella volvió aquel himno que dice no necesita mantente y sabe que de pronto vemos a la hermana reina viniendo a recibir a Jesucristo como el único y suficiente amador de su vida aleluya y recientemente aproximadamente de tres a casi cuatro meses el hermano Arnoldo estaba en una dios con reyes postando en el peor padre bendito que el señor y ahora le sigue un congallón de los cielos porque eso es lo que hace hermano la educación cristiana es lo que hace una persona que se preocupó por caer a esa niña y allí una familia con su niña y todo trabajando bendito que el señor y ahora nuestra hermana está feliz nuestra hermana está feliz porque le sirven a Dios de los cielos si nosotros fuéramos si nos preocupáramos por aquellos que no conocen a Cristo estaríamos en la escuela dominical y la escuela dominical nos diría que debemos de invitar a otros para que estén aquí y nuestra congregación y las congregaciones en el mundo entero se llenaran en gloria a Dios y entonces separan el mensaje que cambia a la juventud que está perdida hoy en día cometiendo delitos graves pero váyase para las iglesias a jóvenes bien organizados bien ordenados tocando una batería tocando un piano dirigiendo un culto siendo un líder de un grupo y en las escuelas haciendo testimonio de que ellos tienen una educación diferente que lo que están haciendo en las escuelas seculares es preparándose por si Cristo no viene de tener un trabajo en el cual puedan obtenerse eso es lo que hace la educación secular porque tenemos gente preparada todavía más corrupto que el que no se ha preparado secularmente pero el creyente hermano aunque no tenga estudios seculares profundos hoy también es la diferencia en este mundo ¿sabe por qué? porque ha tomado en cuenta lo que es la educación cristiana entonces recuérdese que el método no es que sus niños estén primero en la escuela aplicada recuérdese que es usted usted adulto si es casado a usted como pareja si no es casado porque ya está ya es adulto es a usted y luego los niños verán el ejemplo que usted está dando y usted está dejando un buen legado para el futuro si Cristo no viene y si Cristo viene cuando levantamos todos juntos con esos niños que están en la escuela dominical por lo tanto gloria a Dios recuerde que hay que ir a la escuela dominical para aprender a amar para tener respeto a nuestro Dios yo le bendiga esta hermosa noche gloria a Dios y a a a a a a Gracias por ver el video.